I want to rock, rock Capítulo 1, papá a la escuela Mmm, ¿papá? No tengo tiempo, Heavy Es que sucedió algo Te llamaron de la escuela La neta yo voy a decir algo A mí no me gustaría que mi familia todos sean metaleros La neta ¿Qué sucedió? Esa apariencia asquerosa, esas ropas Ese horrible cabello largo sin lavar Voy a decir una cosa que me voy a sonar bien cool Si yo tuviera un hijo Y fuera a la primaria o a la secundaria Y que no lo dejan traer el cabello largo Y quiere dejarse el cabello largo Yo le diría No mames wey, sigue las reglas y córtate el pinche cabello Ya que nadie te lo haga de pedo en la escuela Ya te lo dejas largo Pero en la primaria, en la secundaria Si no te lo dejas largo La neta wey, no voy a estar peleando con una maestra Tiene que dejar que mi hijo tenga el cabello largo Nah wey, la neta no Ya la prepa, ya que se lo dejan dejárselo largo Ya hay que se lo deje Si se quiere pintar el cabello acá de color rosa Y se quiere que se le caiga el cabello de tantos tintes No hay pedo, él sabrá Pero en la secundaria y en la primaria no ¿Algo más? Como todos mis llamados a tus padres no han sido respondidos Voy a tener que tomar Medidas radicales Considéralo una invitación Ah no mames, también se mamó Sposer tiene playera de Slipknot Por lo menos le hizo un corte a Capon Que ya tiene una cresta wey Se lo hace de los lados Metal Family Sposer Porque tiene familia Los True no tienen papa De acuerdo Se vistió rockero para ir a enfrentar a la maestra ¿Qué es esto? Pobre niño Parece venir de una familia disfuncional En efecto Unos padres normales Nunca llamarían a su hijo Heavy No me sor- Su hijo se llama Heavy Nah wey no Está bien que les guste el metal wey Pero es que No hay pedo que la familia sea metalera wey No hay pedo que todos sean metaleros No hay pedo que se vean todos acá bien roqueables Pero wey se llama Heavy Literalmente Se llama pesado Llamen y hasta acá huele tu envidia Seguro tú estás criticando Porque deseas con toda el alma Y la sangre hirviendo Que te hubieran puesto Heavy Me hierve wey Que no me pusieron Buenas tardes Tengo entendido Que están insatisfechas Con la apariencia Y el comportamiento de mi hijo Imagino que ustedes Puede llamarme Glam No mames wey Se llama Glam wey Bueno Glam Glam Da igual Y que su esposa se llama Dead En nuestra escuela La apariencia y el comportamiento de su hijo No es algo normal Nos gustaría que ¿Y se considera normal el tomar medidas educativas Tan radicales en su escuela? Si tomamos en cuenta su terrible comportamiento Esa apariencia andrajosa Y la absoluta ausencia de educación Entonces sí Lo encuentro absolutamente normal En ese caso yo encuentro normal esto ¿Y eso? ¿Siempre he estado ahí? ¿Qué es esto? Una semana después ¿Qué onda al mascapito? Una semana después A ver Tu apariencia y tu comportamiento Siguen siendo inapropiados Debes traer a tus padres Urgentemente ¿Papá de nuevo? Tu papá No, 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 no Él no Es que Es que tu papá No es el adecuado Es mejor tu mamá Con una mujer Seguro nos entenderemos Oh, ella se va a enojar Eso me parece perfecto ¿Cómo se lo explico? Es mejor no hacerle enojar Y le tienen que enfocar el tra... Timen y a ver ¿Qué tiene? A ver Déjale pausado Ay, haz una Críticate 10 minutos Pero en esa parte Pues vamos a ver El segundo capítulo Capítulo 2 El defensor Llegas tarde El maestro no nos dejó salir al descanso Apenas pude ir al baño ¡Demonios! Estoy muerto Sí, estás muerto A menos que hayas traído lo que necesito Ah, sí, sí Que no lo vean Escucha, Dee Esto funciona Ventanilo Se está agarrando el chilito Será un examen oral De acuerdo a las estadísticas Tus probabilidades de reprobar el examen son cero Siempre que hagas negocios conmigo Solo pon esto en tu oído Y escóndelo bajo tu cabello ¿Y cómo funciona? ¿Me escuchas? Ajá Por ejemplo Pregunta número 7 Definición de energía Repite conmigo La energía es la capacidad Que poseen los cuerpos Para poder efectuar un trabajo Para poder efectuar un trabajo Te va a ayudar a hacer trampa en un examen De su posición o de su movimiento El señor de los anillos ¡Oh! ¿Qué manual es basura? ¿Acaso quieres que te rompa la nariz? No, como es idiota ¡Tu rabia es basura, maldito gorila! Sí, y ese idiota es mi hermano ¡Al timbre! ¡Rayos! ¡El examen va a comenzar! Pues a... ¿Qué hermano? Ve que le están pegando en su madre A su hermano Y lo deja que le estén pegando En su madre Prisa Debe estar en contacto ¿Qué tal, Gofer? ¿Qué quieres? De hecho, nada ¿Ya terminaste? ¡No! Voy a hacer que este idiota Se trague su camiseta Por decir que el rap es basura ¡El rap es basura! ¡Estás muerto! Gofer, Gofer, Gofer Todo metalero ¡El rap es basura! Espera un segundo Tengo una propuesta muy beneficiosa para ti Tengo entendido que vives enfrente de una tienda de videojuegos Y he visto que a menudo te quedas viendo esa nueva consola de Sony en el escaparate Es más, que obvio que quieres tenerla Y he escuchado que tu papá piensa regalártela en tu cumpleaños El problema que tenemos es que tu cumpleaños es inicios de junio Y debido a tus bajas calificaciones vas a perder el año Solo imagínalo por un segundo, Gofer Bien hecho, hijo Finalmente has perdido el año escolar Aquí tienes tu nueva consola Sony ¡Mmm! ¡Demonios! ¡Eso! Por eso te sugiero ¡Pum! Está bien, se lo merecía Así, hijos de toda su recutísima madre Hoy sí ando bien puto encabronado Y me encanta el metal Es mi música favorita y todo ese pedo Pero la neta es que la comunidad metalera de TikTok está bien verdeada Pero no voy a generalizar diciendo que todos los TikToks metaleros son malos Y criticaré a algunos de los tipos de metaleros posers masculeros que se pueden hallar El güey de Custer La verdad, a mí sí me gustaba Custer, güey A mí sí me gustaba Custer Pero me etiquetaban en un chingo de TikToks con Custer Mi opinión acá es irrelevante El pedo con esta canción es que hay un chingo de personas que la utilizan para subir vídeos de bailecitos pendejos O hasta incluso he llegado a ver vídeos sobre güeyes haciéndose Courses de Imp con esa canción de fondo Cosa que es irónico tomando en cuenta que al Courses de Imp se le relaciona con el Black Metal No te enojes, güey No hay pedo, güey Que se hagan su Courses de Imp con Custer, güey Tú déjalos, güey Pobrecitos, güey Pobrecitos, no te enojes Que recomienda bandas y canciones A ver, ¿cuáles? No está mal hacer este tipo de contenido Pero el problema viene a que siempre recomiendan las mismas bandas y canciones Paranoide Black Sabbath Enter Sadman de Metallica The Trooper of Heroes de Bar de Iron Maiden Y la Quinta Vega El pedo es que te dicen 5 bandas y canciones que debes escuchar para empezar en el metal Y no es si quieres y no es que debes Ya que si no lo saben No existen bandas específicas que debes escuchar para iniciar en el metal Cada quien empieza por donde quiera Al final te cuentas El metal es un género tan jodidamente amplio En donde puedes comenzar por donde putas quieras Yo en lo personal empecé por el de Epitrash Metal Es verdad que no necesariamente tienes que iniciar con lo clásico, güey Yo no inicié con lo clásico La neta yo empecé escuchando Metalcore Creo que es de las razones por las que no le tengo tanto cariño al Heavy El fan de Mayhem Eh, güey, ¿por qué hablas de mí, güey? Acá no hay mucho que decir Simplemente creen que Mayhem es la banda más satánica de la historia Y pura mamada Cuando en realidad solo conocen a Racing Moon Cuando hacen los tops de Top 5 bandas más satánicas Que no es broma, así he visto videos así Y en número uno me dijeron En que solo existe el EP de Red Cruz Y el álbum de The Mr. Houston, Satanás Yo te invoco a ti, Belzebú, amo de las tinieblas Y el espíritu y macalupales satanis En el nombre del demonio Te invoco, René, y serás asustado Y despertarás a las 3 de la mañana Porque te estará viendo el demonio invocado al escuchar esto No, Dilan Esa, bro, no Ya, ya, Dilan, eso que no diga, bro No, Dilan